Música Servicios de Información Pública reporte viernes 4 de octubre de 2019, 7 y 45 de la noche. David Smolanski, coordinador de la gestión de Juan Guaidó ante la OEA, precisó en la red social Twitter que ya son ocho países de América Latina y el Caribe quienes piden visa a los venezolanos. Chile, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala. Con Aruba, Curacao y Bonaire, en unos meses serán 11 en total. El índice de la aprobación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido en 60 países como presidente, cayó 9,6% entre agosto y septiembre, según la más reciente encuesta de data análisis, vía Bloomberg. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas solicitó la liberación inmediata del tuitero venezolano Pedro Jaimes. Jaimes está detenido desde 2018 por publicar la ruta del avión presidencial, vía efecto Cocuyo. Ricardo Trotti, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, precisó durante la instalación de la 75ª Asamblea General de esa instancia que los países identificados como socialistas son donde el autoritarismo ha hecho estragos con la libertad de prensa, vía Vivo Play. El gobierno de Colombia estudia la posibilidad de cerrar la frontera con Venezuela 15 días antes de que se inicie la contienda electoral del próximo 27 de octubre, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, vía TV Venezuela. Somos Infopública VE en todas las redes sociales, nuestra página web serviciodeinformacionpublica.com. Soy Daji Marayal Altuve para el Servicio de Información Pública.